hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo si hay algo que utilizo literalmente todos los días esos son los auriculares bluetooth y aquí en este canal hay una marca que desde que la conocí no me canso de recomendarla por su gran relación calidad-precio y esa marca es toso y precisamente hoy vamos a hablar de esta referencia toso t6 unos auriculares que no tienen demasiadas pretensiones pero si lo que buscas es algo relativamente económico y con buena calidad sin duda puedes echarle un vistazo así que intro y te cuento todo como siempre la marca toso cuida sus empaques y aquí tenemos una caja en color blanco donde podemos ver el diseño de los auriculares y por supuesto el modelo y la marca en su parte trasera tenemos algunas especificaciones técnicas pero algo que me gusta es que es multi idioma incluyendo el español al abrir la caja tenemos la guía de usuario o mejor dicho las guías y al igual que en la caja tenemos multi idioma también nos incluyen lo que sería un cable usb sea usb a para recargar la batería y los air tips de repuesto que no podrían faltar y evidentemente tenemos los auriculares que vamos a empezar hablando de lo que sería el que hizo el estuche de carga en este caso está hecho en plástico como ya es habitual sin embargo no esperes nada premium y es que aquí ya se empieza a notar posiblemente algunos recortes para darnos un precio más que conveniente me gusta mucho lo compacto del que es de carga y es que literalmente cabe en cualquier bolsillo en su parte frontal tenemos cuatro indicadores led para saber el nivel de batería y en la parte inferior tenemos un puerto usb para recargar la batería ahora bien al ser un producto que va enfocado como ese público juvenil y que no tiene demasiado presupuesto vamos a encontrar varios colores para este vídeo tenemos el color negro pero adicional tenemos en color blanco azul verde dorado y color rosa también debo mencionar que la tapa del case se sostiene y no es de esas que se cierra tan fácilmente ahora también sostiene muy bien los auriculares está bien imantado pero algo que me sucedió que me en parte es por mi torpeza y en parte por el diseño de los auriculares y es que casi siempre que se acaban los auriculares se me resbalaban muy fácilmente que si repito posiblemente sea mi torpeza pero si me parece importante de mencionar y ahora si pasando al tema de los auriculares tenemos un diseño tipo botón bastante agradable y tenemos una parte brillante en la parte externa ahí mismo donde tenemos los controles táctiles también podemos ver un pequeño agujero que básicamente es el indicador led y en la parte interna de los auriculares contamos con los pines para recargar la batería y la serigrafía de la marca y en la parte trasera nos encontramos con el micrófono para realizar llamadas también me di cuenta que estos auriculares tienen la punta un poquito más larga de lo habitual lo cual puede ser muy conveniente para que se ajuste correctamente a tu canal auditivo y es que si hablamos del tema ergonómico es evidente que estoy haciendo pruebas de escucha prolongada y lo primero que quiero destacar es el tema de los airtips y es que son exactamente los mismos que utiliza la marca trn en sus auriculares lo cual puede ser un símbolo de garantía y de comodidad sobre todo además tengamos en cuenta que el aislamiento pasivo en estos auriculares me parece bastante bueno y te permite disfrutar la música sin ningún tipo de problema yo los estuve utilizando durante más de dos horas y no llegué a sentir dolor de oído o tampoco que en el oído derecho se me saliera el auricular que suele suceder con otras referencias el peso de cada auricular es de tan solo unos 6 gramos que en conjunto llegaríamos a los 12 y si a esto le sumamos el case de carga tendríamos un peso aproximado de unos 47 gramos esto gracias a que tenemos un material plástico bastante ligero y es evidente que gracias a este peso también nos ayuda en temas ergonómicos por otra parte vamos a contar con bluetooth en su versión 5.3 y soporte para codec ac y sbc y un alcance máximo de hasta 12 metros aquí mi experiencia ha sido más que correcta creo que todos son este aspecto es muy destacable y no tuve ningún inconveniente eso sí debes tener en cuenta que tenemos compatibilidad con la aplicación de toso y ésta la puedes descargar tanto en android como en ios y se llama como la marca toso y allí vas a poder hacer ciertas configuraciones no solamente ver la batería de los auriculares actualizarlos sino que también vamos a poder configurar o mejor dicho ecualizar el sonido lo interesante de estos auriculares es que a pesar de ser tan económicos cuentan con certificación ipx 8 es decir tienen resistencia al agua lo cual es extraño teniendo en cuenta su precio porque incluso modelos más costosos llegan a ipx 7 lo que sí es cierto es que esto te garantiza que por ejemplo estás en exteriores y llueve no se van a ver afectados por la lluvia o incluso si los utilizas para hacer deporte el sudor tampoco los va a afectar algo que me gusta muchísimo recordemos que también contamos con controles táctiles en la parte externa y aquí a pesar de que son tan sensibles en mi caso no ha tenido inconvenientes de toques fantasmas pero y cómo funcionan con un toque en el auricular derecho izquierdo vas a pausar o reproducir canción e incluso responder llamadas con dos toques en el auricular derecho vas a adelantar canción y con dos en el izquierdo para retroceder canción con tres toques con cualquiera de los dos auriculares vas a poder habilitar el asistente de tu teléfono y adicional a eso si dejas presionado el auricular derecho puedes aumentar el volumen y con el auricular izquierdo disminuir el volumen o bueno por lo menos estos son los controles que trae por defecto pero gracias a que es compatible con la aplicación de toso allí vamos a poder cambiar estos controles obviamente vamos a contar con la función de manos libres sin embargo se me hace extraño porque toso siempre destaca en tener alguna tecnología de reducción de ruido en llamadas y contar con doble micrófono por auricular pero este no es el caso así que bueno aquí tenía la duda de qué tal su comportamiento y ya te puedo decir que en entornos convencionales ya sean exteriores o interiores digamos que funciona correctamente pero no esperes estar en un concierto o en un sitio con demasiado ruido y que te puedan escuchar de una manera correcta aún así me parece que la calidad es buena pero mejor te dejo una pequeña prueba bueno esta es una prueba de micrófono con estos toso t6 ten en cuenta que estamos en un entorno silencioso pero aún así puedes escuchar un poco mejor la calidad de sonido déjame saber aquí en los comentarios qué te parece la calidad de este micrófono porque en lo personal creo que para tratarse de un solo micrófono recoge muy bien el sonido pero bueno ya tú eres el juez de esta prueba pero después del micrófono pasamos a hablar de lo realmente importante que es el tema del sonido aunque estuve buscando especificaciones técnicas lo único que dice la marca es que cuentan con una respuesta de frecuencia de 18 a 20 mil hertz lo cual nos da un indicio de que son capaces de reproducir gran cantidad de frecuencias esto acompañado de un driver dinámico de 6 milímetros con una tecnología propia de toso llamada o que la han denominado auric ex que básicamente se trata de una ecualización propia pero a la práctica que finalmente es lo que nos interesa creo que es lo que más destaca de toso pese a que son auriculares económicos se enfocan en una gran calidad de audio para personas entusiastas es evidente que no estamos ante un sonido super high res audio ni muchísimo menos pero vamos a tener unos graves contundentes y al mismo tiempo agradables pero no solamente se enfocan en los graves sino que tenemos una gran reproducción tanto en frecuencias altas como en frecuencias medias así que no vamos a perder detalle al mismo tiempo de que tenemos unos graves muy potentes en este aspecto diría que es un sonido que le va a gustar a la mayoría de usuarios que tengan un presupuesto reducido y literalmente a mí me gustó muchísimo el audio sin embargo estos auriculares están más pensados para escuchar música y esto lo digo porque estos toso t6 no incluyen ningún modo de baja latencia sin embargo gracias a que tenemos bluetooth en su versión 5.3 diría que solventa para ver vídeos series y películas sin ningún problema incluso para algunos videojuegos pero si lo hacemos con juegos competitivos como por ejemplo el call of duty creo que ya se alcanza a notar la latencia en los disparos los pasos y demás pero te dejo una pequeña prueba y por último pero no por ello menos importante hablemos de la autonomía un punto muy destacable y es que cada auricular cuenta con una batería de 55 miliamperios lo que según los disetosos llegaríamos hasta las 10 horas de uso continuo es evidente que yo no iba a hacer la prueba de 10 horas continuas pero aproximadamente utilicé por periodos de 3 horas y allí se ha gastado un promedio un 45% de batería obviamente esta cifra puede variar dependiendo del tipo de música volumen y demás pero aunque dudo que lleguemos a las 10 horas pero tampoco estaríamos muy alejados aún así es una muy buena autonomía y si tenemos en cuenta que en el case tenemos 600 miliamperios adicionales que te va a permitir recargarlos de forma completa hasta 5 veces pues creo que es un punto muy fuerte que por cierto el tiempo de carga es de aproximadamente una hora 40 minutos tanto del case como de los auriculares y además algo que no ha mencionado el case también cuenta con carga inalámbrica así que me parece genial si vas a utilizar esta tecnología así que bueno ya después de probar estos auriculares hay cosas que debo mencionar también porque si lo notaste no mencioné que teníamos cancelación de ruido activa y creo que es lo único que le falta para hacer un producto más redondo después de probarlos básicamente se nota que no destacan en muchos aspectos pero al mismo tiempo cumplen con lo que prometen y la razón por las cuales lo recomendaría es si quieres una gran calidad de sonido con bajos súper agradables y potentes claro me encanta cómo suenan estos auriculares el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 36 dólares que en pesos colombianos sería unos 146 mil pesos colombianos y como siempre acá en la descripción te dejo el enlace de compra por si deseas echarles un vistazo sin más que añadir familia hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su súper like suscriban si nos vemos en el próximo vídeo chao y y